pinche gente convene en sera que no mas cuando traes ferias se animan a lo cabron uno no sabe con que se topa si te miran bien vestido te dan un trato mejor yo vuelvo a pagar y me voy a levantar para que? y me mando a hablar o que? este que te voy a mandar a Houston Texas pero si yo no tengo papeles y para que? pues la vas a hacer como en la clasica tienes que ir de mojado con el Jose cual Jose? aquel vato el de la DEA no hombre no mandame con alguien mas pero menos con ese juego tu no pues tiene que ser el porque el es el de la DEA pues hay menos posibilidad de que los cachen no hombre pero pues para que me van a mandarlo a Estados Unidos si yo que ya trabajara con usted este pues si vas a trabajar para mi pero pues vas a ir a distribuir este mota y cocaina y que cuando estoy de regreso o que? pues este la verdad no pues como yo casi nunca me he cruzado pues no se cuanto sea el la ida y vuelta pero pues este vato pues ahi le preguntas cuanto se van a hacer cuanto cuanto van a pasar alla esta? esta bien no? pues esta bien como usted llega pues usted no es el que me anda este en cual te quieres ir? en que troca te quieres ir? a ver pues déjeme echarle el ojo a ver mmmm no se la mercedes una mercedes a ver la ram la es la mercedes a ver la ram no a mi se pasa que la ram esta malona esta naranjadita esta naranjadita no pues esta bien este ahorita le voy a poner un ahi hay un como se llama un conjunto que es como conjunto como conjunto como conjunto como conjunto ahi hay una ropa pues ah ropa ropa si y aja es color de bosque por si si se agarran a pelotazos pues te lo ponen esta bien esta bien y aqui donde estan las bolsas de coca y mota o que? a tu la traes suela suela no esta bien pues este padrino aqui y que tal si nos cachen colneas o que? no pues no creo que los acachen pero si es que pasa pues las avientan y ya despues pasan por ellas esta bien este pero pues a ver como nos da pobre como el llego de este jaren no se mucho no pues pero vas a aprender vas a ver esta bien no pues entonces nos tenemos que ir ya o cuando tenemos que salir? pues si ya es ahorita si quieres nada mas te doy 5 minutos no pues para luego es tarde a mi me lanzo de una vez no? pues yo le llamo cualquier cosa que pase o novedades vámonos josecita subete que ya vamos tarde y tu sabes para que rumbo le tenemos que dar? pues si eres de la vía tenemos que dar todo esto porque yo no se nada ya ya he hecho unos trabajitos y porque si eres de la vía estas jalando para aca? porque son negocios no me digo cuando te cachen cuando te cachen nada con todo esto vamos a ir con tus negocios no pues por ese tiempo pues pase lo que tenga que pasar que no aquí por donde le doy? le doy derecho o le doy vuelta? no dale derecho nada mas veas que le voy a dar vuelta porque el muro es el áfrore está en rojo y no quiero esperar me se tarda mucho esta luz mejor ahorita que la agarramos como quiera que la quiera de otra carita aquí adentro no puede ser ver no pues vamos si pues vamos hijo de perra ah no se que viste cuando no manches nos tenemos que regresarnos por que? ya choco la camioneta pues si nos vamos? primero dale no me va a estar mas carnejo cuando aparezamos nada a ver ya mas se que que paso? pues lo arreglamos alla de cerca tu ves billete o que? si modo bueno pues te lo arreglamos no me han pagado lo de la quincena no pues yo no se me dijo que nada mas le dijera padre y no eh pero pues dijo a ver aguantame aquí hay billete a ver checa la guantera aquí debe de haber fe eso es lo que me dijo que a ver si pues con eso la armamos y la reparamos porque eso va a tener que hacer antes de que lleguemos a lo que vamos a acusar eh pero si vamos a acusar dice que pues de mojados dice que la clase como fue? vamos a pasar con toda la camioneta porque ahi hay unos contactos ahi pasamos mas o menos por el rio sabes donde no? pero que no? mejor por el desierto si mon pero pues es mejor cerca del rio bueno pues tu sabes lo que haces si tu nada mas vienes para donde la ve pues pues ahorita vamos bien pues ahorita vamos bien eh pero yo no tengo papeles si nos quedamos hacia el aqui en el puente nada tranquilo tranquilo esta na pala a ver vamos a ver buenas noches como esta buenas noches me puedo mostrar su papeles por favor? este eh eh llevamos prisa bueno bueno ya ya vi pasale pasale ahora no se la juega pues hombre se les pasa luego luego lo agarran entonces queda que ya cruzamos estamos del otro lado pues y queda que ya está todo tranquilo o que no vamos a darle hasta Houston hay marcado en el gps yo vengo de gente humilde y hay muchos momentos ya amaneció el levante te muestro de mi lado igual ya 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 manejándolo y tu dormidote ya cuánto falta para llegar como dos horas en la zona izquierda o derecha o derecha lo bueno que no me tope con ninguno de la migra bueno pues de hecho no miren nada en todas las familias guacha guacha una ciudad tira una ciudad una familia este carro no hombre todas las familias nada más era un vato pero pues lo bueno es que si le vamos a cumplir el encargete al padrino ese aguanta que es lo que viene acá atrás y la migra no hijo de la jodida no la migra nos paramos o que no vas a ver si quieres jodida me van a andar parando hasta los pies no me no somos de bolada no estamos de bolada no estamos de bolada los jodos como si a copiarme no hombre como si a tu tienes a perderse o no guacha si es lo que se va a armar ya este aquí te voy a dejar la camisa tu te la llevas aquí guacha guacha voy a brincar llévate la camisa aquí te la dejo de bolada me voy a explicar a ver a ver aguantale lleva plata al Scientific Del millor sobre 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 lleva a ver este mejor freno que dice deapTA esta m ¿Puede bajar la vena? De modo, tengo un aguante Está, está Buenos días señor, ¿Puede bajar del vehículo? Y te voy a hacer una revisión Es que tú te vas a hacer la vena, compadre Como quiera Le voy a hacer una revisión, es necesario Ah, qué va Háganlo pues rápido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, esto me hace el polo para los huerfanitos No, 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 yo creo que ya se quedó Sin trabajo a la de Avis No me diga Yo creo que usted hace que dos en su vida, compadre Va que se juzga Sobres, somos dos para uno Si no se quieren mover, baje su arma Como va que no tenemos el tiempo A ver, camínenle para acá Sobres, sobres, que no queremos hacer mis escándalos Camínenle para acá Camínenle No No Hombre, compadre Mira Todo por jugarla el machín Y querer Ascender de puesto No quisiste parar Y pues ya esto No, hombre Pues también es mi trabajo este No, pues tiene el trabajo No, pero mira Si mira tu compadre que se ha tirado, mira Eh, también lo Hijo de... José, vuelta atrás de ti, ¿quién es ese vato? Arrestar, ahí esta Sabes que hombre Aquí ya si se nos va a ocultar Estamos nos déjame tomo este dato Sobres, compadmonos Estamos, 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 estamos de volada, de volada Entendente, entendente Antes de que Ponga peor al asunto De volada pondos que ellos vayan Dale, dale Súbete No manches, mira nos están disparando, ¿dónde nos están dando? Ya sí, ya sí, y esos vatos no eran de la migra, ¿es? ¿Cómo que ellos no eran de la migra? Tenían camioneta de uniforme, hasta la placa traían. No, no, el vato que empezó a disparar. Oh, no, el vato que empezó a disparar no era de la migra, pero los que nos dispararon cierran. No será que saben que venimos para acá y nos quieren tumbar el paquetito. Nos dicen que nos quieren tumbar el encargo. Y a lo mejor esos de la migra trabajaban para ellos, ¿eh? No, no creo, y aunque hubieran trabajado para ellos, pues ya, mira, la chota. No manches, hay que perderlos. Nos cayeron, nos cayeron. O sea, los perdemos, los perdemos. Ah, pasa, perderlos o perdemos. Eh, pues ya me desvió un poco, marca mi avión a la dirección otra vez para redornar, me gusta agarrar otra ruta. Ya me ganamos de agarrar, batear, mando el tiro. ¿Qué onda, está cerca? No, hombre, que va a andar esperando el semáforo. Ya no me quiero llegar. Aquí en el GPS, más que, más que ya estamos a dos minutos. ¿Qué onda, qué onda? Sí, bueno, según sí, pues aquí dice que en 500 pies de vuelta a la derecha. Vamos a ver. En 500 pies de vuelta a la derecha. Pues deben de estar. ¿A qué hora dijeron que iban a ser a las 7, no? Ahorita son las 6 y media. Ahorita son las 6 y media. Sí, bueno, pues, aquí. Ahí deben de estar, aunque yo pensaba que iba a estar oscuro, pero acá amanece, sale el sol más temprano, eh. Ya sé. Aquí es, ¿no? Sí, bueno, aquí es. Vamos a ver qué. Ok, tranquilos, bajen las armas. A ver, aguantame, no te bajes toda la villa. Vamos a ver qué. Tranquilos, compa, bajen las armas. Vivimos a traer la mercambre. Esa le echo las altas para que se enojen. Aquí huele, compa. ¿Y vos, cómo andan? Aquí, al 100. ¿Cómo andan? Bien, al 100. ¿A quién? No, pues, traemos la mercancía. ¿Están en la camioneta? ¿Dónde está el dinero? ¿A qué lo traigo? A ver, pues, de volada, de volada, de volada. Entiñelo, traigelo para acá. ¿Quién hay? A ver, a ver, déjame, a ver. Se mueve un tonto. Bien, sobre el Siraguacha, subelo en la parte de atrás de la camioneta y saca la mercancía. Son dos maletas, de volada. Vé, súbeme el dinero y saca la mercancía. Este, ¿por qué? ¿Por qué no es el vato, que es nudo? ¿Por qué hay muchos muertos aquí, o qué? Pues, vino la contra y tienes que tumbarlos. Pero es uno, es un guardia, ¿no? ¿Son de la chota, o qué? Son de la chota, güey. No, hombre, te digo que es de canijo. No, pues, este, dijo el señor, pues, allá el señor le mandó un saludo y dijo que, pues, que se andan con cuidado, que porque ahorita anda, anda todo muy canijo, anda muy fue la policía, que ya andan tomando todos los negocios. Así que, pues, así que, pues, que se andan con cuidado. ¿Por qué no salió a tu jefe? Sí, se mueve, o sea, lo mando de parte tuya. Eva, diles que bajen la otra maleta, son dos maletas. Ahí está la otra, arriba, la camioneta, falta una. Pero si no la quieren bajar, pues, me la llevo, como quieren. Sobres, a ver. Bájala, bájala, de volada, de volada, que, mira, me tengo que ir. Tengo que regresarme antes de que anochezca. Vámonos, ya estuvo, pues. Bueno, ya hemos comprado un placer hacer negocios. A ver, tú cosas, cuenta dinero, antes de que nos damos cuenta de lo que estamos a tiempo de regresar. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo? Falta unos hijos de las... No, hombre, no, no. Tenemos que llevarle todo bien al patrón, al padrino. A ver, a ver, a ver. Si ya estamos, no hay que cansarnos de alcanzarnos. Me dice, me dice que están bien los vatos. No, hombre, si no creo, hace dos dólares, ni que fuera mucho. ¿Cuándo se fueron? Ah, se fueron pa' acá. Ya se me perdieron los fotos. Ahí van enfrente, mira, dale a la izquierda. No los guacho, a ver. Oh, se me va a enseñar a los guayas, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, negocios son negocios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, compas, vamos abajo. Nos faltan dos dólares. Se me va a faltar dos dólares, cámara. Se me va a faltar dos dólares. Se me va, ya lo apuntamos, faltan dos dólares. Quiero mi feria completa ahorita. Dale, loco, dale a sus dos barros. No, caras, con dos barros, cosí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te va a decir? Lo bueno es que respetan al padrino, porque nosotros somos dos guachos, todos los que son ellos. Ya sé, ya sé. No, pero nos matamos al jefe y se van los dos. Así que, no, nos tumban. Si hubieran querido, nos tumban ahorita y se llevan todo el barro. Pero te digo, lo bueno es que respetan al jefe, si no, ya estuviéramos bien muertos. No sé ni para qué nos regresamos, pero pues... No, no, más peleando por dos dólares. No, negocios son negocios, tengo que llevar el dinero completito. No, ni un dólar más, ni un dólar menos, es lo que es exacto. No, no, no ando poniendo mi billete, hijo de la jodida. Si, pues esto se vas a tener que poner tu billete. No, no, te atrevo a ti porque tú pagas. No, no, yo no tengo feria. No, soy pobre. Bueno, entonces que arregle el padrino como quieras. Ya no, ahorita la vamos a parar en la gasolinera y nada, vamos a parar en este. Que de aquí nos damos derechito hasta, hasta México, ya no hay más paradas. Que ya lo que quiero es llegar. No, no hay más migra por ahí. No, no hay más migra por ahí. No, hombre, la migra me lo puso por los huevos. No, mira, estuve cansado de manejar hasta que llegue voy a dormirme todo el día. ¿Cómo es que? Andamos acá. Si, ya llegamos, lo bueno. Y no eres ni para decir que me ayudas a manejar. No, pues tú no quieres que me lleve la troca, pues ¿cómo? No, no es para que dijeras que me manejara hasta un rato, pero... Nada está, nada más estás de huevona ahí. No, no dejes, no dejes. Vamos a darle a la hueva, anotese al patrón, al padrino que... Que ya traemos todo esto. ¿Dónde está? Ahí está, AMI, autocaro. A ver, 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 a ver... A ver, guach. A ver, guach. A ver, guach. Que huele, padrino? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Si me traes así, es lo que te dicen. Simón, ¿cómo? Está ahí, guach. Ahí está en la... Ahí está en la camioneta. A ver, espérame. ¿Que lo va a probar o qué? Que va a probarte ese dinero. De la miedo, a ver, guach. Abre la puerta para que vea el dinero Dejala de saco Ahí está aire guáchala No hombre tal y como te dije No pues ahora te dijeron Si no no pero ni que hayas Tenemos problemillas Tuve que matar a base de la inmigración Porque nos pararon Y salte de la camioneta Y como ahí abajo estoy manejando Porque le solté la camioneta Ya le iban a arrestar en eso Llegué y me tumbaron los de la migra Pues era lo primero que te iba a contar Y ya que me lo dijiste Que tu tienes que decir otra cosa A ver dígame Pues yo te sugiero que te vayas A cansar Porque mañana vas a hacer otro alecillo No pues yo que es el que manda Y si no es lo que le hace que me voy a chacar Cada vez que me voy a echar un baño y a descansar Que ando bien Pues si como le digo bien cansado Si no, si no No sabes Cada raya que divisa en el mi piel Tiene su significado Vamos a ver que me van a hacer estos vatos Vamos a ver que me van a mandar a hacer el día de hoy Padrino Ya que ando a quien A ver Pues ya es que me dijo Ya mandar a hacer otro calcita Pues dígame Como de que se trata Ah, este, pues ¿No te acuerdas del conjunto que te di? La ropa que te di Simón, la de soldado Ah, este Ahora tengo en el cuarto ¿Por qué? Porque quiero que te la pongas Y quiero que te encuche bien Este, te va a decir Este cosete va a enseñar una foto De un vato Y lo vas a matar En frente de mucha gente Lo vas a hacer en esta camioneta En esta Simón Y por qué mejor no lo Mejor no lo sigo Y lo mato cuando esté solo No, pues No, pues No, como usted nada Tiene tanto que Tiene que hacer Ni modo No, pues No, pues está bien Como usted diga Entonces pues déjame Voy a ponerme el traje Que me dio Pues la ropa que me dijo Y ahorita solo Esta abajo de bolada Simón, Simón Solo, solo Solo, solo Si el mundo es pa'l Que se anima La verdad Yo me anime Nadie dijo que era fácil Estar